Ya se está transmitiendo. Parece que sí. Correcto. Gracias. 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 Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la conferencia titulada Ética, Poder y Emociones. Una perspectiva actual de los ensayos clínicos a cargo del magíster Marco Barbosa Tello. Él es máster en gestión y dirección de los sistemas de seguridad social de la Universidad de Alcalá, OIS. Es profesor e investigador visitante del Instituto de Investigación en Estudios Latinoamericanos y ELAT, Universidad de Alcalá. Y es también magíster en género, sexualidad y políticas públicas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta ponencia está relacionada a nuestro contexto actual. Como todos sabemos, hace una semana atrás se ha generado una crisis política en nuestro país que ya todos conocemos debido a la entrega de una cantidad de vacunas por parte de Sinopharm, que han sido distribuidas de mala manera, incurriendo en faltas éticas y en torno a esta polémica, este hecho que ha generado bastante conmoción en nuestro país y también a propósito de los ensayos clínicos, es que Marco Barbosa nos va a hablar más del tema. Vamos a darle paso a Marco. Marco, puedes... ¿Puedes poner tu cámara? Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marco? Te damos pase y, bueno, muchas gracias por estar aquí. Sí, bueno, agradeciendo a la Sociedad Peruana de Filosofía por permitirme hacer esta presentación. En la persona de su presidente, el filósofo Rubén Quirós, para mí es muy grato poder estar conectado y poder desarrollar esta conferencia en torno a un tema que ha convocado y ha concitado el interés a nivel de Perú, a nivel internacional, sobre la problemática de las vacunas en el contexto de los ensayos clínicos. He organizado la presentación de tal suerte que la primera parte está, digamos, desarrollada sobre la base de unos primeros comentarios, un apoyo de un PPT que he preparado, y luego la segunda parte que siempre es la más interesante, será la de los comentarios y las preguntas con los que tengan a bien acompañarnos a esta hora de la noche en Lima, Perú. Son las siete y media de la noche. No les voy a contar qué hora es por aquí, para que no se desanimen, pero estoy ya muy motivado de poder desarrollar algunas pautas de seguro introductorias, con algunos elementos que habría que ir desarrollando progresivamente, pero que, digamos, por la coyuntura se requiere ir explicitando. Una primera cuestión en este tema que quería plantear tiene que ver con cómo, en el plano de la investigación, ya hay algunas referencias recientes, sobre todo de la investigación en salud, si lo consideramos así, hay algunas referencias recientes de hace algunos meses, donde se han planteado que hay problemas éticos en razón a la evaluación oportuna y responsable de los protocolos de investigación, y esto en un contexto en el que se requiere generar conocimiento, entonces, ahí toda una, digamos, se originan conflictos de interés en la evaluación de los protocolos de investigación, y también en el campo de las patentes se incrementa la influencia de la Big Pharma, de las, digamos, compañías farmacéuticas transnacionales, en la invención de vacunas y otros tratamientos, y en la accesibilidad para la población. Hay también problemas en relación al ocultamiento de datos, el secretismo y la competencia profesional. Estas cuestiones las han planteado Angulo y Fuentes, ya hace algunos meses, pensando el tema del desarrollo de la investigación en salud en un contexto de pandemia. Y creo que es importante tomar en cuenta este tipo de referencias, porque nos dan algunas luces de las preocupaciones éticas en torno a estos temas. Es importante considerar que el tema de la ética e investigación en salud no es un asunto que surge recién ahora, en un contexto de pandemia, en un contexto de una pandemia global, además, como una cuestión que de pronto se torna complicada, sino que tiene toda una historia de complicaciones, de asimetrías de poder, de dificultades en torno a los derechos de los sujetos de investigación. Y entonces hay un largo trecho, digamos, que ha venido documentándose a lo largo de los años. Entonces, no hablamos de cosas nuevas. Otra de las cosas que también me parece importante es que, como es un tema tan específico, pero a la vez de alcance global, hay que tener cuidado de vincularlo con algunos elementos que se han tratado de desarrollar en las últimas semanas en Perú, como una cuestión fundacional, como un problema intrínsecamente de los peruanos, como un asunto que nos llevaría hasta una melancolía peruana, incluso andina, muy antigua, cuidado con eso. O sea, esto tiene un alcance global, hay implicancias de lo más variadas, hay muchos intereses en juego, pero en ningún caso esto alude a identidades nacionales, ¿sí? Porque ya, digamos, hay gente que a partir de aquí ha comenzado a hablar de la guerra con Chile y de cosas muy históricas que seguro pueden ser muy útiles para quienes todavía siguen buscando el origen de la melancolía peruana, pero que en este tema en realidad aporta muy poco. No se olviden que ya 200 años antes de la fundación de la República del Perú, aquí justamente, por donde me encuentro, en tierras británicas, había la... se estaba publicando un título llamado Anatomía de la Melancolía, que es uno de los más famosos tratados de melancolía escritos en Europa, en 1621, por Robert Barton. Entonces, estos ejercicios de buscar originales elementos de identidad donde el país se habría complicado, se habría desnudado, en un sentido de casi casi como un país anético, yo creo que para este tipo de cuestiones no nos dan mayores luces. Dicho eso, ahora quería compartir con ustedes algunas vistas que puedan acompañar las referencias que voy a ir dando sobre el tema que nos convoca, y entonces voy a compartir una presentación que tampoco es muy extensa. Un momento, por favor. Creo que tengo inhabilitada la función de compartir pantalla. Si me apoyan con eso, pues les agradecería mucho para poder compartir pantalla con los asistentes. La tengo inhabilitada. A ver, ahora, ¿podrías intentar? Sí, ahora sí. Gracias. Entonces, ahora deben estar viendo mi pantalla. Y voy a... Eso. Muy bien. Esto es lo que quería mostrarles. Es un poco el tema que nos convoca. Y vamos a entrar en materia. Y en este caso, vamos a entrar en imágenes. Ok. Entonces. Una primera cuestión que creo que es importante tiene que ver con el alcance global de este tema que ha tenido el Perú en las últimas semanas conmocionado y perturbado por esta referencia tan complicada de tener un espacio de alta política tan, digamos, al margen de procedimientos y formas de ver la política que tengan conexión con la pandemia. Que tengan conexión con el sufrimiento de las personas. Que tengan conexión con las expectativas de la población y de su necesidad de revertir esta situación lo más pronto posible. Porque aquí hay de por medio la vida, la vida entera de la gente. Entonces, cuando hacemos esta apertura y comenzamos a ver que los colados, los famosos y los políticos en diferentes lugares del mundo se han comportado más o menos igual no es para consolarse, obviamente pero por lo menos sí nos da una perspectiva de la globalidad del tema. ¿Sí? Entonces eso como primera cuestión. Los comportamientos y los desarrollos al margen de un proceder ético y estándares éticos se pueden ver en diferentes campos. En el marco del vacunatorio VIP argentino los problemas que se están apreciando en Ecuador con una serie de denuncias vinculadas al accionar del ministro de salud ecuatoriano. Europa, aquí ponemos dos casos pero no está al margen de este tipo de cuestiones. El escándalo brasilero también de lo que le llaman las vacunas de aire. Entonces, hay ahí una serie de procedimientos en los cuales se puede ver el perfil global de esta situación. Y esto se da en el marco además de una serie de, digamos, compulsas de lógicas de poder y de intereses comerciales muy, muy importantes. Esto es una cosa de grandes ligas en términos comerciales en donde se aprecia como la Unión Europea misma ha tenido en los últimos meses dificultades en relación a la provisión de vacunas garantizada por los laboratorios aun cuando había desarrollado justamente todo un arsenal de políticas y de apoyos financieros para que las investigaciones se desarrollaran. Entonces, los laboratorios han tenido un apoyo político para desarrollar estas, las investigaciones en torno a las vacunas pero luego cuando la producción ha estado lista y cuando ha venido la etapa de la distribución entonces han comenzado una serie de problemas en torno a dosis a oportunidad de entrega y a honrar los compromisos pactados Entonces, para que vean cómo el tema opera a nivel global En un artículo que publicó la BBC recientemente se hacía una comparación de las diferentes vacunas en términos de costo de cómo es que pueden acondicionarse de su grado de efectividad del tipo de dosis Entonces, fíjense toda esa comparación y justamente se hacía a propósito de la valoración de una de ellas que no es la que está listada allí en estas que pueden ver este pequeño cuadro de las vacunas de Oxford de Moderna de Pfizer y la vacuna rusa también Entonces, esta es la idea de la comparación a propósito de cuál es la más potente cuál es la que tiene mejor rango cuál puede más ¿no? Este, una auténtica guerra de vacunas En una publicación muy, muy reciente creo que se está del día de hoy en Reino Unido las uniones sindicalistas de profesores de policías y de guardias de espacios penitenciarios se quejaban amargamente de cómo no tenían una lógica de prioridad para acceder a la vacuna justamente criticando el esquema que se estaba proponiendo para aplicación en torno a edades entre los 40 y 50 años y ellos decían que eso perjudicaba a sus agremiados sobre todo teniendo en cuenta que los profesores aquí y en diferentes partes del mundo la próxima semana ya deben ir a dar clase entonces fíjense otra preocupación otro elemento y otra centralidad del tema de las vacunas este que se puede apreciar a nivel global finalmente ya para el lado derecho comenzamos a ver un poco el el lado central de este tema que tiene que ver con un lado geopolítico con lo cual creo que se instala una dimensión que no había no estaba asociada a un tema como el de los ensayos clínicos anteriormente si habían lógicas de poder si habían espacios asimétricos si había una percepción del gran poder de las de la industria farmacéutica pero este nivel geopolítico de la vacuna me parece que lo lleva esto a otra dimensión o sea esto lo pone en otro plano y entonces creo que en esta en esta en esta referencia del Real Instituto Elcano que es una referencia reciente también se puede apreciar este nuevo nivel digamos es como una especie de escalamiento estas cuestiones que antes se veían y se dilucidaban en un plano normalmente especializado referido a protocolos en un ámbito del Comité de Ética de Investigación ahora tiene un espacio geopolítico con otras claves con inserción de alta política con elementos que tienen que ver con definiciones de las grandes potencias en torno a quién se impone quién prevalece y quién se consolida y una última noticia de cómo eh que también es muy reciente desde ayer o anteayer eh aparecida en La Vanguardia eh en el diario La Vanguardia es la que eh nuevamente nos pone un escenario de eh disputa diplomática entre China y Estados Unidos esta vez a propósito de pruebas realizadas a diplomáticos norteamericanos este digamos en una lógica en la que se lanzan acusaciones y se formulan respuestas en torno al tema entonces eh eso es un poco el escenario global y esto creo que hace bastante explícita la posibilidad de que aquí identidades nacionales no no esto no es un asunto de característica nacional de melancolía nacional de no no aquí hay una reconfiguración de actores políticos y geopolíticos a nivel global que está trastornando algo que ya tenía problemas donde ya había dificultades que es el campo de los ensayos clínicos pero que ahora ya son una suerte de como lo llama el instituto el real instituto del cano de de España un arma para la seguridad global entonces me parece interesante plantear eso y de alguna forma con mis alumnos en el eh en el instituto de investigaciones para los estudios latinoamericanos de la universidad de Alcalá donde he sido profesor visitante e investigador entre el 2018 y el 2020 es decir hasta hace unos meses eh de alguna forma también habíamos estado viendo esta suerte de elemento metamórfico ¿no? de cambio de mundo de ajuste y de desarrollo este de nuevas fuerzas de nuevos esquemas de poder vamos a decir algo más sobre eso y ahora vamos a avanzar entonces esto es un asunto que se lida con las emociones con las emociones políticas por supuesto por supuesto por eso quería anotar en esta en esta diapositiva eh dos elementos la el motín un motín si no me equivoco en en España y si no me equivoco es en Córdoba en el año 1652 conocido como el motín del pan y como eso que se conoce en la literatura como los motines por subsistencias por su por su traducción al español es algo que eh tiene mucha relación con eh las eh manifestaciones que se han generado eh vinculadas a las cuarentenas y al impacto del coronavirus a nivel mundial ahí podemos ver una manifestación de mediados de noviembre en el lado derecho eh realizada en Alemania muy cerca al espacio donde se encuentra el parlamento alemán eh entonces fíjense la la relación entre uno y otro como el tema de la subsistencia el tema de lo económico de acceder eh a los productos para llevar el pan de cada día es un asunto que tiene mucho recorrido ¿sí? y los motines de subsistencia eh tienen siglos de ocurrencia este que les refiero es del siglo XVII pero perfectamente podríamos indagar un poco más y encontrar elementos anteriores incluso eh y tiene un largo recorrido en la historia europea y algunos episodios en la historia latinoamericana entonces eh me parece importante ligar estas cuestiones porque de hecho hay hay mucha conexión cuando lo pensamos en clave de fluidos en clave de la microbiota intestinal que sabemos que es una parte de nuestro cuerpo que está ligada a la salud emocional está ligada al desarrollo de eh las emociones este entonces esto es algo que hay que tenerlo en cuenta y es algo hoy por hoy muy vivido y muy presente en el contexto de la pandemia nuevamente a nivel global si tuviéramos que hacer una línea de tiempo muy básica obviamente aquí estamos haciendo básicamente una pincelada y de hecho el tema da yo diría para un seminario así que eso lo podemos conversar después con con los directivos de la sociedad verona de filosofía pero si tuviéramos que hacer una pincelada de línea de tiempo podríamos decir que desde los juicios de Nuremberg hasta estos incidentes vinculados a las vacunas en diferentes países ahora con el efecto de la pandemia del coronavirus hemos tenido más o menos un tramo de setenta y cinco para los ochenta años ¿no? y en ese contexto lo que me parece interesante en esta línea de tiempo era no solamente enunciar los episodios sino también ligarlos a reflexiones hechas por filósofos o filósofas desde una perspectiva de la ética de una perspectiva de la filosofía eso me parecía que podía tener mucho sentido y entonces en el caso de los juicios de Nuremberg que surgen a raíz de las atrocidades de los experimentos realizados en humanos por los nazis que fueron simplemente un absoluto atropello y desconocimiento de cualquier paradigma ético y justamente a raíz de ello es que comienza a desarrollarse toda una batería normativa que tiene puntos muy altos en la declaración de Helsinki o en la convención universal la declaración universal de bioética y derechos humanos de la UNESCO entonces si consideramos eso me parecía también importante poder ligarlo a la reflexión filosófica y entonces en el contexto de los juicios de Nuremberg o a propósito de ellos uno de los elementos que se ha referido y se ha referido también ahora a propósito de la del escándalo del vacuna gay en Perú ha sido textos de Hannah Arendt y Hannah Arendt ha sido muy enfática en los textos que ha escrito sobre la vandalidad del mal sobre su oposición al totalitarismo de cómo esta apreciación del bien y el mal esta necesidad del juicio crítico libre no en las lógicas de lo que piensa la sociedad sino de cómo uno debe generar un juicio crítico independiente y libre cuando se producen este tipo de eventos me parece que una de las cosas que no se ha relevado es en estas referencias a Hannah Arendt una parte de su reflexión una parte final de una de sus reflexiones donde se señalaba que frente a algo que no tenía precedentes había que desarrollar un juicio libre y crítico autónomo porque no iba a encontrar unas reglas al respecto y ella sentenciaba no había reglas justamente porque se daba algo que no tenía precedente en muchos sentidos lo que estamos viviendo ahora va en una línea muy parecida ¿ok? las reglas resultan insuficientes y los estilos de actuación todavía más algo más vamos a decir pero en este momento lo dejo instalado recuerden esto Hannah Arendt en una de sus referencias vinculadas a estos juicios valorativos entre lo bueno y lo malo entre el bien y el mal sentenciaba que no había reglas para lo que no tenía precedente y entonces se imponía la necesidad de un juicio crítico autónomo y libre más recientemente y antes de la pandemia ya ha habido un escándalo con la epidemia de opioides en Estados Unidos y entonces se han producido sobornos de farmacéuticas esto ha estado en el marco de ensayos clínicos hay alguna digamos provisión de medicamentos al respecto que han sido señaladas entonces aquí vemos una un accionar típico en el espacio occidental de una un proceder al margen de la ética de investigación al margen de los principios éticos de una compañía farmacéutica que ha sido sancionada y de lo cual se ha reportado en diferentes espacios que ven los temas de ética y derecho de ensayos clínicos pero que también se puede apreciar justamente con esas con esas con esas entradas sobornos de incis oxicontin epidemia de apiodes se puede revisar en google o en buscadores y ha sido muy reciente y lo que me parecía importante es que en el 2017 Adela Cortina una famosa eticista española planteaba que los tiempos que corrían los tiempos relacionados con nuestra época hacían decaer la conciencia moral y hacían mucho más ostensible la reputación moral una reputación moral más vinculada a en los espacios de la imagen de las comunidades globales vinculadas a las redes sociales entonces había una suerte de digamos surgimiento planteamiento de reputaciones morales más visibles más transparentes más digitales y decaimiento de la conciencia moral y eso ya lo decía en el 2017 y lo decía de la cortina en un libro muy muy interesante ilustrativo denominado aporofobia y además hacía una cita de Nisch donde Nisch señalaba que este tema de la conciencia moral era una cuestión que en términos de conciencias nos las arreglamos mejor que con nuestras reputaciones en el sentido de que las reputaciones nos importaban más que la misma conciencia entonces el fuero interno la necesidad de desarrollar una digamos entereza en el sentido del juicio crítico y valorativo desde adentro con plena conciencia era un asunto con el cual podíamos de alguna forma digamos tener cierta complacencia con lo que si no nos arreglábamos muy bien y nos preocupaba mucho y era algo que lo teníamos como que digamos una valoración permanente y necesaria y urgente era el tema de las reputaciones entonces lo de la cortina trayendo a colación a a a me parece que es muy muy importante y recientemente en relación a los casos que han estado surgiendo hace algunas semanas en una entrevista el filósofo esloveno Slavov Zizek decía algo muy interesante que el capitalismo cambia hacia uno más feudal y digital donde un par de compañías controlarán todo y lo decía adicionalmente con un texto que más o menos el fraseo era con pinchadas con los elementos de seguridad de los estados así terminaba la frase entonces fíjense cómo ir generando esta comprensión de estos fenómenos a propósito de las posturas y las reflexiones de los filósofos me parece que es un un tema en el que hay que profundizar y hay que desarrollar todavía un un buen derecho porque se necesita esta valoración esto y creo que ahora lo voy a poner un poquito más claro esto de alguna forma ya se está denominando el farmacolonialismo así que a todos los interesados en los procesos de colonialidad aquí tienen un tema muy muy importante que se está generando toda esta lógica de patrimonialización de la vacuna y de cómo se han producido digamos en desmedro de lo que se pensaba una alianza mundial una solidaridad mundial en torno al acceso a la vacuna se han producido más bien espacios de coto de casa de cerrazón de los espacios nacionales de provisión y exceso de muchos países europeos en los cuales digamos se ha visto esta provisión excesiva por persona de vacunas entonces el número de vacunas por persona es impresionante en esta lógica de apropiación de proveerse para para los espacios nacionales y no pensar en una lógica global entonces eso por un lado una segunda cuestión en términos de constatación provisional es como ya en el espacio de los ensayos clínicos se conocía de las disputas comerciales de la forma como a nivel de las big pharma habían disputas muy muy fuertes y como eso trascendía al espacio de las investigaciones y a partir de allí se podían acreditar algunos casos donde flagrantemente había una vulneración de principios éticos de derechos y en algunos casos terminaban siendo casos que se judicializaban más la judicialización para este tipo de cosas hemos visto en espacios del norte global muy poco en el sur global pero ahora lo que se aprecia es que estamos en otra dimensión esto ha escalado a un nivel geopolítico entonces ya no se trata solo de big pharma se trata de desarrollo de intereses y de posicionamiento de potencias del pináculo de alta política generando a partir de estos desarrollos una serie de disputas que terminan alterando el orden global entonces esa me parece que es una reflexión importante porque esto de alguna forma lo pone por encima de lo que significaba el procedimiento convencional de las revisiones de los comités de ética de investigación de estándares lógicas operativas procedimientos cosas muy formales muy asociadas a protocolos que cuando uno comienza a ver este tipo de tendencias y de constataciones queda claro que están absolutamente rebasadas ¿sí? y que hay necesidad de replantear las cosas en términos globales porque no podemos pensar que la revisión de protocolos frente a estas tendencias a estas constataciones va a ser suficiente para ser frente a la fuerza de estas digamos lógicas desde la alta política buscando posicionarse en el plano global entonces por eso es que considero que la la idea de una mirada formal de la ética de investigación de marcos donde básicamente lo normativo los desarrollos de los comités de ética los procedimientos revisores van a ser suficientes no, no es suficiente eso ya no es suficiente y tenemos que tomárnoslo muy en serio esto es algo que está trastornando todo el marco regulatorio de ética de investigación respecto del cual siempre hemos manifestado los que ya tenemos alguna trayectoria viendo estos temas nuestras preocupaciones o sea no han sido marcos suficientes ni perfectos mucho menos han sido marcos que siempre han tenido digamos cuestiones por desarrollar donde había puntos débiles donde había situaciones que tenían que potenciarse si eso antes si eso hasta antes de la pandemia era algo que nos preocupaba era algo complicado ahora es mucho peor es mucho peor entonces a eso es a lo que nos estamos enfrentando a un farmacolonialismo a un escalamiento geopolítico de antiguas disputas comerciales entonces necesitamos replantear los marcos no es suficiente con lo que contamos ahora ni en el nivel nacional ni en el nivel regional ni mucho menos en el nivel global ¿por qué les digo esto? ¿y por qué creo que es importante? porque cuando esto lo llevamos al plano nacional entonces fíjense aquí vemos dos cuestiones de lo más importantes hace ya más de 15 años en el 2005 hubo una situación complicada justamente con ensayos clínicos que tenían que ver con arroz transgénico en niños en el año 2015 esta es una noticia de la mula se llevó este tema a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿sí? entonces los temas de vacunas y ensayos clínicos una cosa nueva no eso no es nuevo en el mismo 2015 también se prohibieron los ensayos clínicos durante un tiempo por otro escándalo vinculado a ensayos clínicos en poblaciones vulnerables si no me equivoco también niños y otras poblaciones vulnerables que hicieron que los ensayos se prohibieran entonces tenemos en los últimos 15 años por lo menos dos eventos muy muy trascendentes en relación a problemas de ensayos clínicos en el en el Perú en nuestro país eso es algo que no debemos olvidar ¿sí? no hay que olvidar eso hay ahí una situación que nos ha venido generando dificultades y respecto de la cual ha habido algunas acciones en las que todavía no ha quedado claro este elemento de sanciones efectivas ¿no? todavía lo que ha prevalecido más ha sido básicamente el escándalo la reacción ciudadana inicial las preocupaciones a propósito de la noticia pero ya una cuestión de consecución de temas concretos de medidas efectivas de eso en realidad muy poco y la otra cosa que quería comentarles era lo relacionado con el reglamento de ensayos clínicos en el Perú el reglamento de ensayos clínicos en el Perú lo pongo como el tantas veces modificado es un reglamento que surge con el decreto supremo 017-2006 básicamente se publica cuando se producía el cambio de gobierno entre Alejandro Toledo y Alan García y entonces esto se publica el 29 de julio del 2006 y es muy curioso que un decreto supremo del año 2007 lo modifique y además que una resolución ministerial del Ministerio de Salud de enero del 2007 ya disponga una publicación en el portal del Ministerio de Salud para la modificación del reglamento o sea este reglamento no tenía ni cinco meses y ya debía ser modificado entonces eso para que tengan una idea del cúmulo de intereses que están en torno a estos temas de ensayos clínicos o sea un reglamento de los ensayos clínicos no tenía y era la primera vez que se aprobaba un reglamento de ese tipo en el 2006 no tenía ni cinco meses y ya lo querían modificar habría que preguntarse por qué no mínimamente por qué querían modificar ese reglamento con sólo cinco meses este de haberse publicado y estar vigente esa es la situación que hay que ver y eso es lo que creo que es fundamental cómo fortalecemos la normativa y los marcos regulatorios a nivel de país porque claro yo puedo hablar del reglamento de ensayos clínicos y puedo hacer referencias pero si soy consciente de que es un reglamento que siempre ha estado atacado la pregunta es en el espacio de Perú antes de la pandemia antes de la vacuna en el 2007 quién estaba interesado en modificar el reglamento de ensayos clínicos se dan cuenta esos son los temas ahí es donde tenemos que generar una preocupación ciudadana y tenemos que tratar de vincular esto para que ahora en un texto global muchísimo más complejo podamos desarrollar mejores marcos normativos eso me parece fundamental ok creo que estoy volando con el tiempo voy a decir algunas cosas rápidamente para poder honrar la referencia que hicimos de poder tener un espacio de conversación y de comentarios entonces esto para los que crean que Facebook no tiene mayor relevancia pues sí en realidad es importante en términos de transmisión de conocimiento también Gabriela Ramos publicó en Facebook ella es una senior lecture es profesora de la Universidad de Cambridge y entonces la ruta sanitaria de la seda es algo de lo que hablaba Gabriela Ramos en un reciente post en Facebook y la profesora Gabriela Ramos hablaba de que en el plano de la pandemia se estaría constituyendo una ruta sanitaria de la seda nuevamente el esquema geopolítico ¿de acuerdo? desde mi punto de vista no es exclusivo de China habría que ver todas las rutas en términos geopolíticos que se están abriendo pero hay ahí un tema de lo más de lo más importante por dilucidar ¿sí? nuevamente el asunto geopolítico que aparece y había pensado que también era importante poder instalar algunas reflexiones de filósofos sobre este tema y aquí la primera Jung Chul Han tuvo una equivocación yo diría genial cuando en su texto a la sociedad del cansancio señalaba que estábamos en una época más bien neurológica y que habíamos dejado atrás una época inmunológica y digo que se equivocó porque él señalaba que la época inmunológica correspondía al siglo pasado este texto de la sociedad del cansancio es de inicio del siglo XX perdón del siglo XXI y entonces esta época inmunológica fíjense como la caracteriza genialmente Jung Chul Han como la de una clara división entre el adentro y el afuera el amigo y el enemigo lo propio y lo extraño una especie de guerra fría un verdadero dispositivo militar el procedimiento inmunológico hace que toda la sociedad trate de repeler lo que es extraño la extrañeza es el objeto de la resistencia inmunológica y al extraño hay que eliminarlo a causa de su otredad fíjense este elemento de la sociedad del cansancio instalado ahora en el contexto de la pandemia por eso decía una equivocación genial del filósofo porque lo que uno ve ahora es la conjunción del paradigma o de la época inmunológica con la neurológica entonces estamos en tiempos neuroinmunológicos y eso gracias a este tipo de caracterizaciones de Jung-Chul Han lo podemos plantear de esa manera luego otro texto que me parece importante es el de Beck Ulrich Beck en su libro La metamorfosis del mundo que lo ven ahí a la derecha las definiciones de Beck son muy muy interesantes porque plantea la noción de clase de riesgo nación de riesgo zona de riesgo habla que hemos pasado de un capitalismo racional a un capitalismo suicida ya no hay una lógica de norte-sur las instituciones funcionan y fracasan al mismo tiempo eso es algo que había que pensarlo en clave política de todas maneras las instituciones funcionan y fracasan al mismo tiempo y la inclusión y exclusión es simultánea fíjense referencias todas de el libro La metamorfosis del mundo de Ulrich Beck otro texto muy interesante del 2010 es el de Tony Huth es prácticamente su último texto fallecido si no me equivoco en el 2011 Tony Huth habla en este texto que es el título del libro Algo va mal de la política del temor habla de la inseguridad como un ingrediente activo de la vida política habla de todas las inseguridades del temor a la velocidad del cambio al paro o sea al desempleo a perder terreno frente a otros a la distribución de recursos cada vez más desigual a perder el control de las circunstancias y rutinas de nuestra vida diaria y el cierre me parece muy muy importante porque nos permite reflexionar justamente sobre la actualidad y quizás sobre todo el temor que no es solo que nosotros no podemos dirigir nuestras vidas sino que quienes ostentan el poder también han perdido el control que ahora está en manos de fuerzas que se encuentran fuera de su alcance ¿ok? eso para tenerlo en cuenta también entonces si quieren indagar y digamos comprender un poco más de la propuesta de Yud la política del temor en su libro algo va mal me parece importante también que en este mundo de comunidades globales que diseminan imágenes y de esa manera se vinculan hay un patrón imaginístico que vincula que vincula un poco la indignación y la emoción ciudadana si yo tendría que buscar un aspecto fundacional de ese patrón imaginístico de esa clave de imágenes y emociones yo lo llevaría a la película Network en 1976 con el genial Peter Finch que ahí lo ven exclamando en unos tres minutos de actuación memorable una suerte de catarsis frente a la opresión del sistema y los mecanismos de desarrollo capitalista más salvaje entonces y asociado al tema de las comunicaciones además me parece que Network es un gran ejemplo Michael Kimmel en su texto de hombres blancos enojados del 2013 ya lo ponía también como referente entonces Peter Finch película Network 1976 como para entender todas las últimas referencias asociadas a rebeliones revoluciones malestares y por supuesto también todas estas manifestaciones relacionadas con el coronavirus Peter Finch y la actualidad y esta es una publicación de hace tres cuatro meses nos dice en la misma línea imaginística que las redes sociales reflejan cómo la pandemia ha perjudicado la salud mental de los usuarios entonces imágenes y emociones a mí me parece que ahí hay bastante por explorar bastante por tener digamos como referencia mucho más puntual y finalmente para ya no extenderme en el tiempo más Habermas el filósofo ya no nagenario el filósofo germano renombrado a nivel internacional Jürgen Habermas decía hace poco en una publicación sobre historia de la filosofía que que ha salido recientemente entre 2019 y la segunda edición es de 2020 decía que la filosofía como todas las disciplinas sigue el camino hacia una especialización cada vez mayor y en algunos lugares ya está asumiendo el papel de un servicio analítico conceptual para las ciencias cognitivas en otros el núcleo de la disciplina se está deshilachando en ofertas útiles para una necesidad creciente de asesoramiento económico bioético o ético ambiental eso lo decía Habermas hace muy poquito no estoy hablando de Habermas de teoría de la acción comunicativa de los ochentas estoy hablando de Habermas que está examinando la metafísica que está revisando el discurso religioso de occidente ahora último entre el 2019 y el 2020 hay una interesante entrevista que le hacen en el 2018 en el Diario del País muy recomendable también y entonces frente a eso con una colega bioeticista Marcia Mochelin escribimos hace poco un texto que va a ser prontamente publicado que era necesario un protagonismo social convocante comprensivo y ampliado de una reflexión bioética social y cultural multinivel sobre cuestiones que ya están definiendo nuestras vidas y que lo harán aún más en adelante ya que esto es necesario y es útil y esto lo decíamos antes del VacunaGate antes del VacunaGate eso me parece lo fundamental esto excede los marcos normativos esto excede las prácticas convencionales esto es algo sobre lo cual tenemos que reflexionar a todo nivel en las universidades en los espacios productivos en el seno del tejido social esto lo tenemos que hacer porque de lo contrario en términos de humanidad en términos de salud planetaria en términos de buen vivir habremos tenido un rotundo fracaso y eso es algo que no nos podemos permitir ¿de acuerdo? yo lo dejo ahí y ahora sí estaría listo para la estación de comentarios y preguntas muchas gracias gracias Marco buenas noches con todos otra vez anímense viene la la rueda de preguntas un interpalo quiero aprovechar este momento para volver a agradecer a Marco por estar presente esta noche tengo entendido que está en el en el sur de Inglaterra y también reiterar el saludo de la sociedad peruana de filosofía de su presidente Rubén Quiroz Ávila también comentarles que estamos realizando una serie de cursos de filosofía que los pueden encontrar en el muro de nuestro facebook voy a revisar de repente hay preguntas ya de parte del público muy muy interesante todo lo que Marco nos ha nos ha venido contando hasta este momento sabemos que el tema es parte de una polémica grande en el Perú no hay hay varios acusados y seguro que el tema va a dar para largo todavía no no encuentro comentarios desde el momento perdón preguntas desde el momento sin embargo podemos a ver creo que por aquí hay una allá aquí hay una pregunta dice es Ricardo Carranz el que pregunta dice las vacunas fueron aplicadas en menos de tres meses en países europeos y de América del Norte Estados Unidos y Canadá mientras en Perú se aplica luego de dos meses aproximadamente en anteriores veces una vacuna a América llegaba con 10 o 20 años o cómo podemos interpretar esto como un dominio de países pobres y la globalización sí este bueno agradecerla el comentario de Ricardo y la pregunta creo que el farmacolonialismo que planteaba como una constatación provisional puede dar cuenta de esa división o sea este en estas reconfiguraciones de mundo y nuevas lógicas de poder el hecho de plantear estos elementos de exceso de vacunas en los países del norte global el tema de los pasaportes de vacuna todos son mecanismos de restricción implican nuevas desigualdades y generan un escenario totalmente distinto a lo a lo anterior por digamos por el efecto global también de la pandemia si se produce una una suerte de digamos afloramiento de nuevas desigualdades en un contexto de buscar asociar geopolíticamente los elementos de un discurso higienista y tecnológico buscando de esa manera poner nuevas divisiones del mundo entonces ese es el escenario actual y es un escenario preocupante obviamente es un escenario muy preocupante porque en general las brechas del norte y el sur global se habían reducido por una precarización de los estados de bienestar del norte global pero ahora con esta reinstalación de lógicas asimétricas este el escenario que se viene pues parece que va a ser un escenario donde a partir de estas nuevas desigualdades y de estas nuevas lógicas de poder se van a querer instalar nuevas digamos formas de vinculación entre nuestros países y hay que estar muy atentos y hay que buscar revertir esa situación y que quede expuesta que quede planteada y que se busquen marcos en términos de marcos normativos marcos de solidaridad que contravengan esa tendencia gracias marco otra pregunta de de jose pablo cotrina él nos está comentando que el tema de de lo que se que se ha llamado vacuna gate aquí en el perú también empieza a estar saliendo a la luz digamos en otros países y sobre y sobre y sobre todo latinoamérica que que nos preguntan que conoce esta tendencia a nivel mundial de repente es propio de nuestros países está dándose en otras partes del mundo también sí bueno en latinoamérica se está conociendo sí y yo creo que eso básicamente tiene relación con el escalamiento geopolítico al que me refería esto ya no se trata solamente de vacunas eso se trata de intereses del más alto nivel un reordenamiento geopolítico global y como siempre cuando sucede en latinoamérica digamos el nivel de noticia y de repercusión es mayor que cuando sucede en el norte global eso siempre es medio curioso ¿no? pero los los eventos son muy parecidos y sin embargo el nivel de repercusión de la noticia este termina siendo mayor en en el ámbito latinoamericano eso eso se condice con algunas con algunas referencias que buscan seguir instalando algunas dimensiones de diferencia entre el norte global y el sur global entonces eso yo diría que se condice con una perspectiva de fármaco colonialismo o de colonialismo científico que me parece que no tiene mayor sentido pero que de alguna forma a través de la comunicación a través de el tema mediático se busca instalar entonces hay que estar muy con mucho cuidado con estos contenidos con estas visiones de mundo que a veces se nos quieren de alguna forma troquelar el cerebro con eso y y no permitirnos tener una claridad de miras ¿no? pero creo que al inicio de la presentación traté de dejar muy claro en imágenes como este tema aparece en Polonia aparece en España aparece en Ecuador aparece en Argentina aparece en diferentes contextos y incluso hace unos meses ya generaba situaciones complicadas en espacios como Turquía o Pakistán a propósito de nuevamente toda esta tendencia de geopolitis geopolitización de el tema de los de las vacunas y las necesidades clínicas gracias Marco hay otras preguntas más de público han empezado a aparecer más ok aquí Yolanda Angulo nos dice hoy he estado reflexionando algo sobre la pertinencia de hacer ensayos clínicos en pandemia y cómo cambian los derechos de los voluntarios en los mismos por ejemplo se supone que un ensayo se proporciona a los voluntarios un seguro de salud qué tan auténtica es esa promesa en el marco de un sistema de salud colapsado el voluntario por ser voluntario tiene más derechos que una persona común a tener atención médica en el marco de una pandemia pregunta tiene más derecho a una cama UCI o por el contrario esto se debería transparentar en el consentimiento informado disminuyendo esta aparente ventaja hacia los voluntarios gracias yo yo creo bueno yo sé si es la Yolanda Angulo que he leído y de la cual además he leído al inicio algunas referencias pues yo creo que en términos de ética y investigación Yolanda tiene las cosas muy claras y conoce el tema eso por un lado creo que el desafío en este momento para los marcos regulatorios es que tenemos que abrir la cancha o sea este tema ya no se puede ver en clave de protocolo y de consentimiento informado no digo que no sea importante sino que no es suficiente la gestión bioética tiene que ser una gestión abierta aperturada tiene que ser algo que hay que verlo desde diferentes aristas y por supuesto varios de los planteamientos con los que coincido de Yolanda tienen relación con el hecho de salir de una perspectiva formal de la revisión de los protocolos esta perspectiva formal de revisión de protocolos de la manera de un checklist creo que nos ha llevado de alguna forma también a esta situación o sea en algún momento se produjo un ayornamiento de los espacios de revisores de los temas de ética e investigación en salud y se pensó que era un asunto de gente técnicamente preparada que conocía de procedimientos operativos que tenía una visión rigurosa de lo que significaba el protocolo pero que en muchos casos estaba disociada de la perspectiva de la persona de el contexto global y de lógicas estructurales entonces ha habido una suerte de profundización de una mirada formal de la bioética en el Perú y eso no está bien porque justamente al tener esa mirada tubular es que se pierden todas estas dinámicas que plantea Yolanda de vincular consentimiento con sistema acceso efectivo a servicios de salud con condición de sujeto de investigación y ese creo que es el escenario que ahora tenemos que debatir y del cual debemos hablar dejar de percibir la ética de investigación de salud como un asunto de expertos de lógicas a puerta cerrada de algo así como espacios medio oscurantistas no esto tiene que ser un elemento de sociedad abierta en el mejor sentido de plantear discusiones que este tema salga que se transparenten los debates porque aquí hay cuestiones que van desde cuando vamos a la farmacia y nos dicen acumula puntos desde ahí desde una cosa tan básica como esa hay un interés de las Big Pharma de perfilar de conocer de de alguna forma escanear nuestros datos en salud y no somos conscientes de eso y las personas no conocen de sus derechos entonces desde lo más pequeñito hasta lo más grande que es lo que estamos viendo ahora que convoca todo en escala global creo que se necesita ampliar la reflexión y el debate bioético a nivel de toda la sociedad gracias Marco una por favor permítenos una última una última pregunta yo estoy aquí para la estación de preguntas Carlos tú tranquilo así que acá estoy ya estoy de boleto genial mira son dos preguntas pero las dos son muy parecidas así que puedes ensayar de repente una sola respuesta la primera dice si un medicamento llegase a ser investigado probable desarrollado en América Latina y aprobado por una agencia sanitaria de un país latinoamericano tendría credibilidad por una agencia europea o estadounidense para que la puedan aprobar también esa es una ya y la otra que se parece bastante dice porque porque crees que aquí en el Perú esto lo dice Julio Julio Pérez porque crees que aquí en el Perú las autoridades siempre se someten y prefieren invertir comprando cosas al extranjero como las vacunas en vez de invertir en investigación y apoyar en específico a la vacuna peruana que se estaba desarrollando hasta hace poco ¿por qué ponen tantas trabas? ¿por qué el Estado pone tantas trabas? bueno a ver ahí hay dos cosas que me parecen fundamentales a la primera pregunta yo plantearía que esos son los esquemas del farmacocolonialismo o sea de cómo hay lugares donde está instalado el supuesto saber el supuesto desarrollo del conocimiento el supuesto desarrollo tecnológico y en otros simplemente pues habrá que atenerse a lo que se dispone en estos espacios esa es la típica configuración norte-sur que hemos experimentado a lo largo del siglo XX y es algo que en el siglo XXI la aspiración es a que cambie sustantivamente o sea en el marco del intercambio en un plano globalizado estos espacios donde son unos los que tienen digamos las llaves del conocimiento y la potenciación tecnológica y otros simplemente los que tienen que recibir o las migajas o los excedentes de producciones de otros lados es de lo más asimétrico de lo más injusto y de lo más desigual que podemos experimentar como sociedad entonces esas cosas definitivamente no tendrían que seguir pasando y hay que hacer todos los esfuerzos posibles para reposicionar el desarrollo científico y el desarrollo tecnológico en nuestros países en el campo del sur global y eso pasa también por un proceso de descolonización pero ya no solamente de la que siempre hablamos la cosa histórica ¿no? sino también en términos académicos porque así como hay farmacocolonialismo también hay colonialismo académico y a veces hay cosas que implican una relación en donde siempre nos vemos entre alienados acomplejados o inferiores en relación a la producción del norte global y ahí es donde también tenemos que dar batalla eso por un lado y en el lado de la pregunta de Julio y espero que sea el Julio Pérez que conozco a quien saludo este bueno Julio dice el desarrollo de digamos espacios nacionales de investigación y apoyo por supuesto yo creo que ahí está la clave durante décadas el espacio del consejo de ciencia y tecnología el CONCITEC estuvo abandonado estuvo prácticamente de su cuenta no tenía mayor desarrollo entonces por supuesto que hay una necesidad de apuesta por investigación y por desarrollo tecnológico en el espacio local y en lógicas colaborativas porque también una cosa que allí nos podría complicar es que en el espacio del desarrollo científico tecnológico tiene que haber esquemas colaborativos tiene que haber intercambio porque así es como se produce conocimiento y así es como se avanza lo que no puede haber es un digamos abandono y una suerte de dejar de su cuenta este espacio que es un espacio que aporta en términos de conocimiento de producción y de bienestar la investigación científica es importante lo que no está bien es que en el marco de esa investigación científica y como digamos una apuesta por el desarrollo de la ciencia se utilice se previerta y se vulneren los derechos de las personas o de los sujetos de investigación eso es lo que siempre debemos estar muy alerta gracias gracias marco la primera de las últimas de la última pregunta que te dice es franco sarabi el que preguntó este ok ok si gracias por la pregunta franco muy importante igual a a Julio Pérez una última pregunta nos dice Víctor Abel Ruiz buenas noches doctor marco como usted menciona el problema principal se enmarca en normas geopolíticas por lo que entonces es un problema a nivel mundial ¿cuál cree usted que podría ser una solución para que ello no afecte en gran medida a la ética de nuestras autoridades sobre todo en ensayos clínicos teniendo en cuenta que el Perú está en una crisis política ¿basaría con la educación dice? a ver yo creo que espacios como el de por ejemplo la declaración universal y bioética de derechos humanos que son espacios ampliados de reflexión bioética que es una declaración además de la UNESCO donde confluyen elementos de ciencia elementos de salud elementos de educación justamente por el rol de la UNESCO me parece que son espacios donde debería profundizarse este tipo de pronunciamientos y esta suerte de arribar a nuevos consensos si considero que es necesario establecer nuevos marcos de consensos y me parece que la UNESCO es un buen es un buen espacio y creo que es un buen espacio además porque el año pasado estuvo desarrollándose ya una consulta global sobre la ética en el campo de la inteligencia artificial para que un poco vean como estos temas nos están interpelando y están surgiendo y están requiriendo nuevos este nuevos consensos entonces allí me da la impresión que hay un buen espacio donde debemos profundizar el nivel de compromiso y de de generar nuevos esquemas de protección de derechos de las personas en el campo de la investigación de la de la ciencia y específicamente de la investigación en salud y respecto de la necesidad de educación yo diría bueno Víctor Abel este estoy totalmente de acuerdo ¿no? estoy totalmente de acuerdo porque creo que es extraño como las mallas curriculares por ejemplo a nivel de pregrado y posgrado de nuestras universidades todo lo que tiene que ver con bioética pues no aparece no está presente no tiene un desarrollo uno tendría que pensar como el tema de la bioética la ecología política la historia de las emociones todas esas cuestiones tendrían que estar incorporadas en las mallas y en las matrices que desarrollan los niveles de pregrado y posgrado porque es algo que nos ayuda a entender nuestros tiempos ¿sí? y ahí es donde obviamente que no no son la solución per se y solamente eso pero a nivel educativo hay una gran hay un gran desafío por generar nuevas reflexiones y por poder plantear este tipo de debates academia sociedad estado empresa esto convoca a todos entonces creo que coincido con un poco la propuesta de Víctor Avedo muy bien gracias Marco Barbosa bueno de esta manera damos fin a la conferencia que ha titulado ética poder y emociones una perspectiva clínica una perspectiva actual de los ensayos clínicos a cargo del magíster Marco Barbosa a quien agradecemos de nuevo agradecemos a todos por estar conectados en esta señal de la de la sociedad peruana de filosofía en su facebook los bueno no es la primera ni la ni la última conferencia que vamos a seguir dando en torno a estos temas en torno a temas de coyuntura de actualidad son muy importantes y la filosofía siempre tiene algo que decir o tenemos algo que decir desde la filosofía para finalizar quiero invitarlos a los cursos que venimos ofreciendo cursos introductorios algunos por ejemplo como Anche Foucault un curso sobre filosofía y la liberación de Salazar Bondi otro curso también titulado de la hermenéutica que comienza en el día de mañana sábado pero todavía están a tiempo de matricularse bueno eso es todo algunas palabras finales quisiera dar Marco para yo muy muy contento nuevamente agradecer la invitación de la sociedad peruana de filosofía a ti Carlos a Rubén Quirós por su por su grata invitación y de hecho ahora que comentas esto de los cursos también algo estamos preparando en relación a la historia de las emociones que ya informaremos oportunamente con con el acuerdo y con la coordinación con la sociedad y de hecho este tema creo que lo vamos a seguir abordando vamos a ver en qué formato también y estoy muy complacido de haber podido dar esta conferencia siendo por aquí ya casi las 2 de la mañana pero muy muy agradecido por el espacio y estamos estamos en contacto con los muchas gracias gracias a ti Marco si de veras Marco va a dar un curso dentro de poco así que estén atentos también a la ficha que vamos a publicar gracias hasta luego nos vemos una próxima gracias